En aquel tiempo, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígame. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercar a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, me creí solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Queridos hermanos y hermanas, bendigamos al Señor, por las palabras del Evangelio, fuertes palmas hermanos. Bien, queridos hermanos, pueden tomar asiento, vamos a meditar sobre el mensaje de la Sagrada Escritura, sobre el mensaje que el Señor nos tiene preparado en esta tarde, el día de hoy. Las lecturas de hoy nos hablan o nos presentan tres partes muy importantes. La primera parte nos va a hablar sobre el amor hacia los demás, que es lo que nos relata en la primera carta del apóstol Juan. Y la segunda es la que nos habla del Evangelio. Y en el Evangelio podemos encontrar a tres personajes principales. ¿Quiénes son? Se nos habló de Felipe, de Natanael y de Jesús. Pero en la primera lectura, la primera carta del apóstol Juan, nos va a hablar sobre el amor, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y todo aquel que ama a su hermano, todo aquel que ama a Dios, debe amar a su hermano. De lo contrario, es como Caín. ¿Qué pasó con Caín? Mató a su hermano. ¿Cómo se llamaba a su hermano? No escucho. ¿Cómo se llamaba a su hermano? Abel. Entonces, la lectura de hoy nos habla del amor al prójimo. Pero, ¿cómo puedo amar al hermano? ¿Cómo puedo amar a las personas más cercanas a mí? Tal vez, ahí el esposo y la esposa, el novio y la novia va a decir, no, yo amo a mi esposa, pero, no puedo amar a mi vecino, a mi vecina. Igual, el novio también, yo amo a mi novia, yo amo a mi novio, dirían la novia, pero no puedo amar a otra persona, porque si no, estaría cayendo ya en la infidelidad. pero el amor de la cual las lecturas de hoy nos hablan, tal vez hay que bajarle un poquito, pero el amor de la cual nos hablan las lecturas de hoy es el amor cristiano, un amor que consiste en perdonar, un amor que consiste en dar la vida por los demás, un amor en la cual consiste perdonar todo a aquellas cosas que me hizo mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina, mis padres, o todo aquel que me rodea, en eso consiste el amor del cual nos habla la lectura de hoy. Pero, queridos hermanos, la lectura de hoy, Juan, en su primera carta, él es demasiado preciso, concreto con lo que dice, y él nos va a decir, el que no ama está muerto, y entonces cabe la pregunta o cabe preguntarnos, queridos hermanos, si verdaderamente yo estoy amando, ¿qué tipo de amor le doy a los demás? ¿qué tipo de amor le estoy dando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a los que me rodean? ¿cómo estoy amando? ¿soy un cristiano capaz de amar, de dar la vida por los demás, de velar por los hermanos, de estar pendiente de la vida espiritual, de la vida celestial que el hermano puede tener, pero a veces nosotros hermanos estamos tan pendientes de la vida material que tiene el hermano, estamos tan pendientes en qué momento el hermano cae para matarlo como hizo Caín a ver. Entonces, la pregunta como les decía que deberíamos hacernos es, ¿con quién de estos personajes yo me identifico? ¿soy Caín o soy Abel? Ah, tal vez muchos van a decir no, yo yo amo a Dios, yo soy servidor, yo soy predicador, yo soy, eh, tengo un ministerio dentro de la iglesia, hermano, pero ¿de qué te sirve tener un ministerio dentro de la iglesia? si no tienes amor en tu corazón. ¿de qué te sirve ser un buen predicador? Hablas bien bonito, bien hermoso de Dios, cuando hablas se siente la presencia de Dios, pero si en tu vida no hay amor, si en medio de tu familia no hay, no se vive el amor, no se vive la paz, no hay presencia de Dios, no hay presencia de Cristo, no puedes ser un verdadero cristiano. Y esto precisamente nos va a hablar el evangelio del día de hoy. Las lecturas, la primera lectura pues nos hace el llamado a amar a todos aquellos que nos, que nos ha ofendido, a todo aquel hermano que me ha ofendido, a aquel hermano que ha hablado mal de mí, a aquel hermano que incluso me ha dicho hasta de qué me voy a morir. Las lecturas de hoy nos invitan para amarlo, las lecturas de hoy nos invitan para llamarlo, tener esa, esa capacidad de amar y la capacidad de amar, de ser cristiano consiste en perdonar, pero a veces nosotros hermanos nos cuesta perdonar, prefiero que me perdonen a mí que perdonar a los demás y en eso no consiste el amor de Dios. Se imaginan ustedes queridos hermanos cuando Jesús estaba colgado en la cruz sufriendo los dolores, Jesús nunca dijo a su padre, padre mándales un rayo encima de esta gente para que desaparezcan, que dijo Jesús Señor Señor perdónalos porque no saben lo que hacen fuertes palmas queridos hermanos queridos hermanos cuando alguien te insulta cuando alguien te maltrata cuando alguien te critica cuando alguien te pisotee ¿cuál debe ser tu actitud? ¿será que tu actitud va a ser como la que tenían los judíos en ese tiempo lo que ellos le llamaban la ley de talión? Es decir cara por cara diente por diente no tu actitud será va a ser como la de Jesús si alguien te ofende alguien te critica alguien te pisotea alguien te dice hasta de lo que te vas a morir ¿qué le vas a decir? Gracias mi hermano por recordar que yo soy pecador y por lo tanto que Dios perdone lo que estás haciendo porque no sabes lo que estás haciendo eso debería ser la actitud de un buen cristiano de un cristiano que hoy las lecturas de hoy viene a simbolizar la figura de del hermano de Caín pero a veces nosotros hermanos quizás uno se vaya uno se llama Mateo otro se llama Gaspar el otro se llama Juan otro se llama María otra se llama Elena Marta Martina como quiera pero a veces todos somos Caín todos matamos a nuestro hermano todos matamos a todos aquellos que están alrededor de nosotros pero como si uno se hace la pregunta pero como puedo ver si estoy matando a mi hermano como puedo ver si yo estoy asesinando incluso la lectura de hoy dice todo el que odia a su hermano es un asesino y la pregunta es esta queridos hermanos tienes odio en tu corazón hay odio o no hay odio que dicen los hermanos hay odio en el corazón o no hay entonces como será nuestro nombre o como es nuestro nombre como la lectura dice el día de hoy todo el que odia a su hermano es un asesino asesino entonces todos somos asesinos y nos gusta ser asesinos fíjense hermanos nos gusta ser asesinos como que eso es nuestra profesión como cristianos por eso razón tenía Jesús cuando dijo a los judíos que ellos habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones en cueva de hipócritas incluso también va a decir a los seguidores a los discípulos de él cuídense de la levadura de los judíos de los fariseos porque era gente hipócrita era gente que enfrente de la gente disimulaba aparentaba cierto amor aparentaba cierto seguimiento de Dios pero detrás de ellos detrás de esa de esa máscara de ese de de esa actitud que ellos tenían ante la gente había odio rencor envidia violencia entonces por eso Jesús tenía mucha razón cuando les dijo eso y entonces las lecturas de hoy nos invitan a que nosotros tengamos esa capacidad de ver tengamos esa capacidad de amar al hermano de perdonar al hermano ya en el evangelio queridos hermanos el señor nos nos invita a ser verdaderos discípulos suyos en el evangelio se nos habla de tres personajes como les dije quienes son Jesús digan conmigo todos no escucho Felipe Natanael quienes son Jesús llama a quien a quien llamó Jesús según el evangelio de Juan a quien llamó Jesús a no a quien llamó Jesús a quien le dijo Jesús sígame a Felipe me imagino que Felipe estaba en algún lugar y de repente vio pasar a Jesús y Jesús le dijo Felipe vámonos y que hizo Felipe se fue Felipe nunca dijo no señor no tengo tiempo adiós que te vaya bien otro día será a comparación de Natanael que hizo Natanael Felipe se fue corriendo en ese encuentro de Felipe con Jesús Jesús Felipe era un hombre lleno de fe era un hombre lleno de oración era un hombre lleno de convicción que Jesús de veras era el hijo de Dios era el ungido y entonces cuando Felipe se encontró con Jesús él nunca dijo no señor no tengo tiempo no con solo que él escuchó que Jesús le dijo Felipe sígame vámonos entonces él fue y llevó el mensaje a los demás a quien le llevó el mensaje a Natanael y que le dijo a Natanael a que le dijo a Natanael hemos encontrado al Mesías o al hijo de Dios de quien Moisés habló de quien Moisés escribió y los profetas hablaron en el antiguo testamento y cuál fue la actitud de Natanael o cuál fue la respuesta de Natanael Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en los libros de la ley y de quien también hablaron los profetas es Jesús el hijo de José el de Nazaret Natanael dijo acaso de Nazaret puede salir algo bueno entonces que es que es lo que nos habla o que es lo que nos refleja esto Natanael representa a todos aquellos hermanos que dicen creer en Dios que dicen participar en alguna en alguna congregación en alguna iglesia o en algún templo pero nunca siguen los pasos de Jesús Natanael en este caso viene a representar a todos aquellos que dicen tener fe a todos aquellos que dicen tener oración a todos aquellos que dicen seguir al Señor pero no siguen los pasos no siguen a Jesús y entonces Natanael le dijo acaso de Nazaret puede salir algo bueno y en otra parte también va en la sagrada escritura en el pasaje del Nuevo Testamento va a decir también no es este hombre el hijo de María hijo de José este carpintero y ahora se hace llamar pasar por hijo de Dios entonces siempre surge esa duda siempre como cristiano buscamos buscamos pretextos para no seguir a Dios buscamos pretextos para no darle una respuesta a la llamada de Dios Felipe era es para nosotros como cristianos tiene que ser un modelo y el perfil de todo predicador de todo servidor desde el predicador hasta el ministro ser ministro predicador catequista servidor de la iglesia incluso los padres monseñor los obispos el patriarca quien sea Felipe tiene que ser como el modelo para nosotros porque Felipe era una persona llena de fe llena de oración llena de convicción él estaba convencido de que se había encontrado con Jesús y que pasó cuando también Natanael se encontró con Jesús que dijo Natanael Natanael dijo maestro de veras tú eres el hijo de Dios de veras tú eres tú eres el rey de Israel eso es lo que pasa queridos hermanos cuando nosotros abrimos nuestro corazón nuestra vida hacia ese encuentro con Jesús cuando usted se encuentra con Jesús llega a tener ese encuentro con Jesús se te olvida toda tu falsa creencia se te olvida todas aquellas cosas falsas ideas que has hecho sobre Dios y comienzas a ver verdaderamente la identidad la esencia de Dios y de Jesús como el Mesías y el Salvador de la humanidad queridos hermanos Felipe habló con Natanael y Natanael se convirtió Felipe se encuentra con un hombre llamado Simeón el que también lo conocían como el mago en ese tiempo Felipe va y le lleva el mensaje de Jesús y también este hombre se convirtió pero después se quedó ciego porque sus intenciones eran otras no era conocer a Jesús sino que eran otras intenciones que tenía Felipe también Felipe él tenía cuatro hijas pero sus hijas andaban perdidas más que la llorona entonces Felipe comenzó a hablarles de Jesús comenzó a llevarles el mensaje de Jesús y entonces ellas llegaron a convertirse incluso fueron profetizas entonces también Felipe se encontró con el con el funcionario etíope que lo conocían como el eunuco también Felipe llevó el mensaje a este a este funcionario y el funcionario se convirtió Jesús llama a Felipe y le dijo ven sígame y entonces se imaginan ustedes queridos hermanos esa alegría esa emoción esa paz ese gozo que sintió Felipe en ese momento cuando Jesús le dijo Felipe sígame vámonos entonces Felipe se fue de allí él sale a predicar de allí después del encuentro con Jesús después que la persona se encuentra con Jesús no sólo se queda con eso sino que la persona tiene que salir a manifestar o a irradiar la presencia de Dios y entonces Felipe sale a predicar y predicar quiere decir llevar el mensaje reflejar el amor de Dios reflejar lo que con quien yo me he encontrado y entonces y mucha gente se convierte por ejemplo estos que les dije anteriormente él habló con Natanael y Natanael creyó él se encuentra con Simeón el mago y él se convirtió él habló con sus hijas le llevó el mensaje de Jesús a sus hijas igual ellas se convirtieron llegó y habló con el funcionario etíope igual él también se convirtió entonces eso es lo que pasa cuando uno tiene ese encuentro único y personal con el Señor pero no sólo se queda así sino que lo tiene que llevar a los demás lo tiene que comunicar esa alegría ese gozo esa paz tiene que comunicarlo a los demás y entonces la pregunta queridos hermanos es esta ¿cuántas personas hemos convertido como cristianos? ¿cuántas personas he convertido yo como presbítero? bueno hace dos días apenas llevo como presbítero ¿cuántas personas he convertido yo como como en el tiempo en el cual fui diácono en el tiempo en el cual fui seminarista ¿cuántos hermanos has convertido tú usted siendo ministro siendo catequista siendo lector acólito independientemente cual sea tu compromiso dentro de la iglesia ¿cuánta gente has convertido? ¿hay o no hay? ¿amén? ¿amén? ¿o les estoy regañando hermanos? ¿quién vive? ¿a su nombre? ¿a su pueblo? fuertes palmas queridos hermanos al Señor entonces queridos hermanos después que ustedes y yo hemos llevado el mensaje de Dios a los demás ¿cuánta gente hemos convertido? ¿has convertido a tus hijos? ¿has convertido a tus nietos? ¿a tus sobrinos? ¿a tus familiares? ¿a tus vecinos? ¿o qué es lo que pasa? en vez de convertir al vecino comienzo a pelear con él la gallina se metió al corral del otro comenzamos a pelearse el perro fue a robar ahí el pan del vecino y comenzamos a decirnos groserías comenzamos a maltratarnos y entonces en vez de llamarlo en vez de hablarles de Jesús en vez de hablarles de Dios le hablamos de odio le hablamos de tantas rivalidades que hay entre nosotros entonces no hemos tenido ni siquiera la capacidad de llevar o de conducir de llevar el mensaje de Dios a los hijos a la familia ni siquiera a la esposa al esposo la esposa viene al templo en las oraciones y el esposo bien gracias ahí metido en otras cosas los hijos igual metidos en otras cosas en otras situaciones ya cuando ya cuando el hijo se pierde la mamá y el papá comienza a preocuparse viene con el pal y le dice padre necesito oración mi familia se ha perdido pero el culpable ahí no es el pal ni siquiera es la iglesia los culpables son los familiares los culpables son es el papá y la mamá entonces queridos hermanos el evangelio nos invita precisamente a ser verdaderos predicadores a ser verdaderos servidores a ser verdaderos hijos de Dios capaces de comunicar el amor de Dios capaces de llevar a Dios a los demás y entonces queridos hermanos Felipe tiene que ser un modelo de cristiano para nosotros porque si nos preguntamos porque queridos hermanos no convertimos a los hermanos porque yo trato la manera de llevar el mensaje a los hermanos pero no veo resultado es porque te falta oración es porque te falta preparación es porque te falta fe y a veces ni siquiera hablas de Dios como decía anteriormente hablas bonito del mensaje de Dios llevas la Biblia bajo el brazo llevas la comunión haces lo que quieras pero ni siquiera sabes de lo que estás hablando ni siquiera sabes por qué estás dentro del templo o por qué estás dentro de una iglesia ni siquiera sabes entonces como pretendes que el otro hermano venga y se convierta no se puede y entonces queridos hermanos la invitación para cada uno de nosotros es que tengamos esa capacidad de abrir los ojos de abrir nuestra vida al Señor y el Señor es el que convierte la persona muchas de las veces a veces se cae en el error que tantos pastores como también presbíteros sacerdotes obispos se llega a pensar que ellos son los que van a convertir a los hermanos no el único que puede y tiene la facilidad y la facultad de convertir es Dios es Dios el que te va a convertir es Dios el que va a cambiar tu vida es Dios el que va a cambiar tu corazón pero también tú tienes la obligación y la responsabilidad de abrir las puertas de tu corazón y de tu vida a Dios de lo contrario como decía no puedes tener conversión en tu vida no puedes tener transformación en tu vida si no le abres tu corazón a Dios amén quien vive y a su nombre y a su pueblo fuertes palmas queridos hermanos hermanos yo les voy a poner un ejemplo el problema de nosotros como iglesia y hablo a nivel general como iglesia o como cristianos es que nosotros nos encanta como decía anteriormente ser como Caín matar a nuestro hermano por ejemplo un nuevo cristiano viene se convierte y se congrega en nuestra iglesia en nuestro templo en nuestra comunidad viene que es lo que a veces se hace empezamos a hacer especulaciones sobre el hermano empezamos a ver en que ha fallado el hermano empezamos a ver como habla el hermano como se viste el hermano como trata el hermano a los demás y entonces comenzamos a ver al otro que apenas está recién llegado en nuestra iglesia comenzamos a verlo como extraño y entonces es más que claro y más que obvio que el hermano se va a sentir mal se va a sentir extraño porque porque todos los hermanos tienen la mirada hacia el en el pobre y entonces el hermano va a pensar me siento raro me siento mal me siento juzgado me siento extraño en esta comunidad mejor me salgo mejor ya no vengo a la iglesia y entonces que pasa el hermano comienza a irse en las cosas del mundo comienza por ejemplo llega alguien cierta persona o ex persona en alguna cantina y ahí está el otro borracho dos se juntan y que pasa ellos ni siquiera se conocen ni siquiera se conocen y que dice el borracho bienvenido compadre mi hermano siéntese conmigo te invito una copa que quieres tomar yo pago todo lo que tú querrás tomar y entonces y ahí lo van a atender bien lo van a atender como un rey mientras que en la iglesia se juzga al hermano mientras que en la iglesia en vez de ayudarlo lo pisoteamos mientras que en la iglesia en vez de decirle hermano hermano voy a orar por ti oremos por tu situación haz pecado vamos a orarte vamos a levantar en vez de decir eso que se hace lo pisoteamos mientras que en la cantina no como les digo mientras que en la cantina no ya bien borrachos bien borrachos bien borrachos y los borrachos son los que mejor tratan a los demás incluso toman en el mismo vaso o en la misma copa y ahí no hay no hay no existe esa gente escrupulosa no porque ellos se sienten como en familia ellos se sienten en comunión ellos se sienten contentos y felices ahí y entonces el hermano le gustó estar ahí le gustó ese ambiente en el cual él se siente bien en el cual se siente contento mientras como les digo en la iglesia en vez de ayudar al hermano lo mandamos al carajo en vez de ayudar al hermano lo mandamos a freír pulgas en otra parte entonces no se puede en ese caso entonces queridos hermanos porque a veces vemos que la gente tiene apatía de ir a la iglesia de participar de asumir un compromiso dentro de la iglesia de ser un buen cristiano dentro de la iglesia porque ustedes y yo nos hemos encargados de correr a los hermanos ustedes y yo nos hemos encargado de decir al hermano no usted hermano no puede así que lo siento mucho váyase a freír pulga en otra parte verdad entonces y la invitación precisamente en este día es eso es eso en el que tengamos esa capacidad de llamar tengamos esa capacidad de llevar a Jesús que tengamos esa capacidad de llevar a Dios a los hermanos pero a veces nosotros y déjame decirles hermanos que nosotros somos pilas para las cosas del mundo pero cuando se trata de las cosas de Dios que pasa nos pasó como pasó le pasó a Natanael le ponemos pretexto alguien te llama hermano los hermanos te van a elegir para ser miembro del consejo para ser integrante de la música para ser una una hermana que que se encarga de ser los aseos del templo y que pasa nosotros decimos no hermano es que yo no tengo tiempo no hermano es que tengo vergüenza alguien alguien es llamado para ser predicador para ser catequista y que es lo que dice no hermanos yo no puedo tengo vergüenza tengo miedo ah pero para pecar si no tenemos miedo verdad hermanos o si para insultar para odiar para decirle malas palabras al hermano ahí si no tenemos vergüenza ahí si no tenemos miedo ahí si no ponemos pretexto porque eso es nuestra profesión pero un cristiano fiel seguidor de Jesús no debe de tener vergüenza por eso Pablo va a decir yo no tengo miedo yo yo el evangelio para mí es poder de Dios y entonces queridos hermanos la invitación que se nos hace es que tengamos seamos como Felipe seamos como Natanael pero no ese Natanael que puso pretexto a Dios no sino como aquel Natanael que después de la invitación de Felipe él se fue a ver a Jesús él fue a ver con esa intención de encontrarse con Jesús de Nazaret con esa intención de encontrarse con el maestro y cuando lo encontró Natanael reconoció que de veras es el hijo de Dios a Natanael se le quitó todas esas escamas de pecado todas esas cosas de la cultura de la falsa creencia de todas esas cosas culturales que él tenía y Natanael era un fiel conservador de toda la cultura judía él era muy muy conservador él cuando para para Natanael esto es blanco y esto es negro y no cabe la la menor idea que existe el color gris entonces entonces él era un hombre fiel a la tradición judía y entonces Felipe llega y le dice hemos encontrado al Mesías que es hijo de María hijo de José y entonces es más que claro que en la época de Natanael se iba a pensar de esa forma acaso de esa aldea puede salir algo bueno y eso a veces pasa en nuestra realidad en nuestro contexto queridos hermanos cuando muchos de nosotros o muchos de los jóvenes vienen de las aldeas a estudiar en los pueblos o de los de las aldeas a estudiar en los departamentos o en la ciudad capital eso se refleja ah es que aquel es aldellano que va a saber ese cuate si ese es aldellano o que va a saber este hermano si es de aldea y nosotros somos de pueblo nosotros conocemos nosotros sabemos en la en la en el en el habla de los de los de los jóvenes nosotros sabemos cómo es la movida ya entonces eso pasa también en nuestra en nuestra realidad en nuestra situación actual y entonces tenemos que aprender a que el Señor nos dé su Espíritu Santo para poder guiarnos para que sea el mismo Espíritu que nos haga capaces de llevar una vida de fe y una vida de oración quien vive y a su nombre y a su pueblo victoria fuertes palmas queridos hermanos ayer hay hermanos con ya y un radio con y un diferentes plataformas de facebook de internet más con el español pues traducir unos rato al ayer se etal chial con lectura y con cual amén más hay que hermanos cristo fuertes palmas hermano hay inco ave lectura hermano es gusta que suena a to y pan hunk am culal bata hunk am culal ti man a man a shk hunk am culal ma hunk 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 pareja ma shul nane chial hunk hunk chial ho chial ... 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 incluso si se puede decir 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 ay hermanos si se puede decir 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 si se puede decir